Bueno, esta convocatoria este año es para hacer un segundo video para la página web de CPEP en donde los chicos de todo el país, estudiantes de biología de todo el país pueden ver otras alias laborales del biólogo que no sean las académicas. Entonces convocamos a graduados de biología que pueden unirse a comunicadores, periodistas la convocatoria es abierta a todo el que quiera mostrar su trabajo fuera de la universidad y recibimos las propuestas hasta el 7 de julio. Después un jurado integrado por gente de la facultad y del departamento analiza las propuestas y hay una financiación de hasta 14.000 pesos para la propuesta seleccionada. Y en octubre presentamos todas las universidades del país, todas esas propuestas para el año siguiente se van poniendo mes a mes en esa página para que los chicos hagan actividades relacionadas a esos videos. ¿Nos decía que es el segundo video, es la segunda convocatoria de estas características? Sí, el año pasado ya hicimos un video que lo hizo un graduado de esta universidad que ahora el 21 de junio lo presenta acá en la universidad, o sea, hacemos una jornada para presentar ese video y explicar un poco qué es el PROMBI o qué es el CPEP, que es de interés para todos los estudiantes de biología y afines, carreras afines. Este video se hizo el año pasado con una convocatoria similar a esta y son tres años seguidos que es lo que dura este programa de mejoramiento de la enseñanza de la biología. Así que invitamos también a todos, por ahí gente que no haya estudiado de biología pero que conozca a un biólogo, entonces desde comunicación o desde carreras así dedicadas a armar este tipo de materiales, se puede armar algo en conjunto.